A las 11.50 horas de la mañana de este 9 de marzo, las 63 senadoras siguieron al pie de la letra el Día sin Mujeres y no asistieron a la sesión. Se levanta la sesión. Muchas gracias. Presidente, sé que no tenemos el quórum por reglamento, no se puede instalar formalmente esta sesión en el Pleno, pero considero importante y lo hago de manera individual y ojalá mis compañeros también se sumen a esta solicitud. Creo que no hay que cerrar la sesión, sino más bien abrir los micrófonos para expresarnos libremente, sabiendo de antemano que no tiene un efecto legal de sesión ordinaria. Es una solicitud que hago de manera muy respetuosa porque estoy completamente convencido que muchos de los que estamos presentes venimos a dar este testimonio y queremos que nos escuchen. A esa misma hora, la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, sostenía una reunión privada con el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez Bueno. Gracias. 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 Gracias.